Aprovecha la puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, jajay, se va la tuérdola, se fue la tuérdola, écheme, este federal de camino, fuerte, ahí está, el calor maldito, reproducido, lleva la vuelta, lleva el cambio, se va, se lo quitó, se lo quitó, écheme el aplauso. Vaya que reparo la salida rápida, vuelta, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, jajay, écheme una manita por ahí, chequeme al jinete, por ahí hubo un lazo que le quitó la jugada, hubo un lazo que le quitó la jugada. Siempre el hombre firma con la palabra, gracias a los amigos del comité organizador por darnos la oportunidad de regresar a esta hermosa plaza de Río Grande, Oaxaca, y aquí estamos con ustedes, primero se llama firma y se llama responsabilidad, muchas gracias, regálame un aplauso a toda la gente que nos acompaña, me quito el sombrero para presentarme ante ustedes, Carlos Martínez, Escándalo de Tacamama, mi amigo y compañero de trabajo, la cámara oficial del Jaripeo, J.V. Pérez, aquí está con nosotros, eso se va a poner bueno, se lo aseguro, vénganse para acá, mis amigos tenemos la papeleta con la que vamos a trabajar en esta ocasión, y le pido a usted, a la gente que nos acompaña, que nos hace el favor de seguirnos a través de las redes sociales, pues ya tenemos la cartelera con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, vénganse para acá, representante de Rancho del Sufrimiento, de Juan de los Santos, Juan Coronado, vénganse para acá, mi compa, mi porro, regálame un aplauso para el hombre más longevo en el mundo de este asunto llamado Jaripeo, de los caporales consentidos que tiene Rancho del Sufrimiento, el hombre que conoce el teje y maneje de este rancho llamado Sufrimiento, donde quiere que se encuentre, le mando un saludo al fundador de esta gran empresa llamada Rancho del Sufrimiento. Vamos a llamar también, mis amigos, en esta ocasión, a un torazo llamado el palomo, vénganse para acá, mi jirete, el cristalito, vénganse para acá, vamos a recibirlo, mis amigos, con fuerte aplauso, sí señor, regálame aplauso, mis amigos, porque hoy tenemos la oportunidad de regalárselo en vida, vénganse, mis muchachos, le echamos manos y quiero darle la bienvenida como se merece a cada uno de los hombres que el día de hoy, vienen a dar batalla, vienen a ganarse. Vamos a ver, ahí está el hombre, el metiendo la mano al juego, a la señal mi muchacho, a la señal mi jirete, a la señal fuerte, en esta noturidad, uno, dos, tres, vamos a ver el escalón, cinco, cuatro, tres, dos, que le enlace, que le enazo, que le enazo no quiso trabajar, a la señal mi jirete, a la señal mi muchacho, a la señal mi muchacho, listo mi público a la salida, ahí está el hombre, metiendo la mano, cuesta, cuesta, cuesta y está la salida, uno, dos, tres, a la vuelta, chequemelo por ahí, chequemelo por ahí, está muy apretado, vamos a ver si así da, o echenle lazo, caporales, echenle lazo, echenle lazo, echenle lazo. Vamos a ver qué dice el destino, ahí está el hombre, lo insista, lo acaricia, ahí está, aprovechen ahí el descuido, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, rabia, rabia, vaya jugada, se va el bárbaro, se va, se queda, ahí le va el cambio a la vuelta, sigue peleando, sigue batallando, bien sentado la rabia, le va el cambio, sigue el reparo, último, ¡qué bárbaro, qué gigante, qué claro, qué chulera! ¡Qué espectáculo! Sufrimiento para ganar al cazador, ahora muchachos aprovechen el descuido, hay que aprovechar la oportunidad, aprovechamos la oportunidad fuerte, ahí está la salida, dos, tres, cuatro, y abre la vuelta, se va, se fue, se encuentre con Sito. Quería más, quédate, se toma, se estira, se encoja, se acomoda, lo insista, lo acaricia, no provoca, cuarenta, ahí está la salida, dos, tres, cuatro, ahí está el caro más digno, sigue peleando. Y como dicen en Río Grande, apriente la que no es cazada, ya no quiso jugar. Vamos a ver qué dice mi tremendo tacuela, señal. Listo, vuelta, ahí está la salida, se fue, ¡qué bonito, bonito! Listo, vuelta, ahí está la salida, se fue, ¡qué bonito, bonito! Listo, vuelta, sí señor. Listo, vuelta, ahí está la salida, se fue, ¡qué bonito, bonito! Listo, vuelta, ahí está la salida, ahí está la salida, se me mete la mano al juego, lo insista, lo acaricia, lo provoca, fuerza, uno, dos, tres, cuatro, ¡vaya sí señor! ¡Qué churro, qué bonito! ¡Quítenselo! ¡Échame el aplauso, échame el aplauso! ¡Qué bárbaro! Río Grande, Oaxaca, agendados al 100%. La comisión, la organizadora, seguimos con el baile primero del jaripeo, nos quedamos a bailar. Sonido máster. Listo, ya la señal, fuerte, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, ahí está bien vendado, la freña, la freña, sigue con la mano abriendo, vaya bien agarrado, sí señor, lleva el patio, se va, se queda, se gana, pelea, 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 sí señor, vaya manera de jugar, vaya manera de aguantar. La flecha de Coyantes, comandante y campeón de la palomilla, a las cámaras de J.V. Pérez, Rodeo Escándalo, muchas gracias, Río Grande, Oaxaca, ¡qué jugada! ¡Vaya batalla, sí señor! ¡Vaya manera de pedir!